Quiero pedir explicaciones a las autoridades de nuestro país, autoridades de distintos niveles y distinta naturaleza, de por qué una persona como Jochi Gómez, que ha estado sometido por gravísimos delitos penales en el país, incluyendo el espionaje y el hackeo electrónico, porque este señor todavía permanece sirviendo al Intrant. Un hacker que ha estado sometido más de una ocasión porque este señor tan señalado tiene un contrato tan jugoso todavía en ejecución con el Estado. Esto, lógicamente, tenemos que unirlo a por qué a estas alturas del juego, vinculado directamente a este caso de Jochi Gómez, el responsable de la situación en Intrant, hay que preguntar a Milton Morrison hasta cuándo va a seguir protegiendo por instrucciones de quién o quiénes protegen entonces las autoridades a Hugo Veras. 1,300 y pico de millones, a ese nivel asciende el monto fraudulento involucrado en el escándalo de Intrant. Vamos a ver la carita de Yo no fui de Hugo Veras antes de marcharme, pero vamos a utilizar otro programa, vamos a ver si mañana tenemos tiempo para estudiar la impunidad a la carta, 1,317,350,997 pesos. A ese monto se elevó el fraude del escándalo de Intrant y Hugo Veras todavía no ha sido sometido a la justicia para ser investigado. Entonces la pregunta es quiénes eventualmente están más arriba porque tarde o temprano se tendrá que saber, pero esta impunidad a la carta cada vez está embarrando más y más la imagen nacional de la presidencia de la República y cada vez pone más y más en entredicho la imagen internacional de la República Dominicana porque Hugo Veras no puede seguir impune o tendrá que decir quién posiblemente esté más arriba de él, pero de que tiene que ir a la justicia, tiene que ir a la justicia y no van a poder llegar a 2028 protegiéndolo. En breve con ustedes los opinadores, hoy estará José García, este muy servidor de vosotros, como dicen los españoles, estará aquí Dios mediante mañana de nuevo a las 12 y 5 minutos de la tarde con Dígame Usted en el canal de los campeones Luna TV Canal 53 y también Radio Nacional 1380 AM. Si Dios quiere también retorno alrededor de las 9.50 de esta noche, hoy mismo, con la opinión de Carlos Benoit. No se pierda los opinadores aquí en Luna TV Canal 53 y también a través de Monumental 100.3 FM en la radio. Que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre.